Sí, he hablado con vecinos, estuve el viernes pasado en Valle Chico, facturas que se van acumulando, montos que son altos, el aumento de tarifas se dio en marzo-abril de este año y eso hizo que los ingresos de cada una de las unidades familiares no crezcan de la misma manera que fueron creciendo los gastos, lo vemos también con los distintos empleados municipales y contratados, que por eso se hizo un esfuerzo enorme desde el municipio para poder ganar la inflación, sabemos que los servicios terminan siendo para la mayoría de los vecinos un concepto importante dentro de sus gastos, cuando no era así hasta hace unos meses atrás, lo mismo pasa con los alquileres, entonces tratamos de ayudar de la mejor manera a la mayor cantidad de vecinos, pero bueno, no se puede, el presupuesto es finito, no se puede con todo, son variables que no manejamos, no manejamos ni la variable de inflación, ni la variable de los servicios, pero bueno, es el único municipio en el país que tiene una tarifa social subsidiada, eso también hay que valorarlo, son fondos municipales de los impuestos de nuestros vecinos que se destina a ayudar a los que menos tienen, entiendo que la demanda va creciendo, que la demanda siempre es hacia el municipio porque es el primer lugar donde el vecino puede acceder, pero bueno, tratamos de hacer la mayor cantidad de cosas con el presupuesto que tenemos.